muy buenas chicos sean bienvenidos a otro vídeo reacción de otro vídeo más de la tokyo game show yo sé que ya ha pasado mucho tiempo de la tokyo game show aproximadamente dos semanas pero no había tenido tiempo porque me había dedicado a jean software y probablemente pasa mucho tiempo antes de que usted vea este vídeo pero bueno igual lo voy a subir para que usted lo vea mi vídeo dirección sobre dead stranding el último oficial trailer que han subido de hideo kojima sobre este juego de strand y que aún no entendemos ni puta madre de qué es el juego pero pues ahí vamos haciéndole al choro a ver qué rollo vale obviamente parece ser que son siete minutos es bastante tiempo probablemente no lo vea todo y lo vemos alguna parte cita porque no quiero que obviamente se me alargue mucho el vídeo sino algo cortito para que disfrutemos y obviamente usted lo pueda ver en su momento buscarlo en internet como yo lo estoy en este momento así que vamos a disfrutar y a ver de qué va el tráiler brífing puente sam escucha america america uy papa su esposa america homilidia mi madre puede estar fuera pero estoy aquí y tú, Sam, también estás aquí yo creo que su hija, si no me acuerdo creo que su hija, si no me acuerdo mi cuerpo está todavía en la pared, no puedo crecer más pero lo que lo hace Sam, te pareces bien así que tú eres serio, entonces, sobre reconecting todos y todo todo alguien tiene que suceder, bríjate, Sam más importante, alguien tiene que seguir con su legación y ver nuestro país re-built Samantha america stran nuestro nuevo presidente un nuevo comienzo para nuestra gente para nuestra nación en el camino bajo la liderazgo de Emily se re-establezará la UCA las ciudades unidas de américa esto es como se re-built nuestro país pero necesitaremos tu ayuda para hacerlo, Sam no, estoy perfecto con esto dije mis adiós a todos cuando dije no me acuerdo básicamente lo confié en ellos nunca nos olvidamos de ti, Sam tú salió tú nos cortaste tú salió cometió una expedición la mejor de Briggs se ganó y se llevó estляются ok, les está mostrando le están mostrando algo america completa dios no creo que vayamos a conducirnos por toda américa es verdad K2 Ok, están los monstruos y nos dejamos a nuestra propia gente para ayudarlos Nos llevó tres años, pero nos conseguimos hacer todo el camino hacia la ciudad de Edgenaud All the way to the pacific, jesús Sí, pero luego todo fue a la mierda El equipo se retiró, y Amélie se retiró Teigen Teigen No estoy en una cilita o algo así Estoy permitida a usar la facitistas y hablar con ti cuando quiera No me voy a dejar la ciudad Es todo para guardar la independencia de Edgenaud la ciudad de Edgenott Interesante Presentan a los malos Humanity won't survive I carried my mother's message to people all across the country But not everyone was willing to accept it More than a few would rather stay isolated Keep to themselves, go it alone Like you, Sam They think that America can only be rebuilt by force By men who tell them what to do Who take away their freedom and put them in shackles Who would you put on me, huh? You know better than the demons Just another kind of cult They're not shackles, Sam They're a symbol of our bonds That's what we need right now Not to stand apart, but to come together To form chiral knots and reconnect Sam, we want you to go west And finish what Emily started The people she left behind have been hard at work Setting up chiral network terminals But these terminals are still isolated We need you to bring them online And for that, you'll need a Cupid This contains all the necessary security and operations protocols To integrate a terminal into the chiral web Take the Cupid west, Sam And reconnect the people of our great nation And when you get to Edgenot City Find Emily And bring her home Hmm After that, I'll take over the presidency And carry on Mother's work to save the country This was Bridget's dying wish This is how we'll move forward Please, Sam We need you I'm Sam Porter Bridges now I'm not a Strand Hell, I'm not even part of this outfit You all saw to that I'm not getting involved with you Or anyone else Ever again Wait See, it's like I'm not even here Same as it ever was Está complicado esto chicos Se pone muy muy complicado el asunto Uy, qué hermosa portada Vale Ahora sí Después de haber visto ese tráiler Ya vamos comprendiendo un poquito más la historia Ya con este tráiler Yo creo que Más las partes que hemos visto interiormente O que usted ha visto en internet Creo que vamos entendiendo más o menos Qué pedo Se infiere que ellos Que después de un apocalipsis Que pasó Que no sabemos qué pedo No sabemos cómo Si es un apocalipsis Y hay unos motros Hay unos motros Que obviamente Sacudieron a todo el mundo O propiamente a Estados Unidos Se supone entonces Que nosotros Nosotros vamos a hacer el puente Para unir a todas esas localizaciones Que se supone que ellos ya estaban haciendo Con un propósito En el cual Lograron unir nuevamente A todas esas poblaciones Y crear una comunidad unida Para que se puedan ayudar Unos a otros A sobrevivir contra todos esos males O cosas que estén afuera Que todavía no sabemos En general Cómo funciona el mundo De Stranding Pero algo sí puedo dejar claro Ahí aparecen los malos Hay algo que sí me llamó la atención Aparecen los malos En esta parte Si no me acuerdo Voy a mover Vamos a adelantar un poquito Aquí nos presentan obviamente El mundo de Stranding Todo completamente Por eso es que aparecían Como zonas nevadas Como zonas de todo Va a ser algo así como Lo de crew Que vas a poder viajar Por todo Estados Unidos Más o menos algo así Aquí nos explican básicamente Que hay un equipo Que está viajando Por todas esas localizaciones Uniendo a toda la gente Dándoles apoyo Soporte Supongo Y creo que La personaje que va haciendo Es ella En este caso Es una virtualización De ella La que están viendo aquí Obviamente en esta esquina Y de ahí Se encuentran O se topan Con una célula Que no quiere Que se junten Por algún motivo extraño No se sabe todavía O al menos No les he entendido muy bien Esa célula No quiere que Las zonas Donde hay poblaciones Se junten Imagino que porque ellos Están abasteciéndose de ellos Básicamente es algo A lo A lo A los RPG O sea yo voy de aquí a allá Y a ver como logro Sobrevivir Y tengo que llegar al final Porque capturan a Emily Es lo que creo que entendí Que supongo que es su hija O algún pariente de él O algo que tenga que ver Y estos tipos Que están viendo ustedes Ahorita en pantalla Son los malos Ahora me queda la duda Y voy a parar aquí el video Este tipo tiene una máscara Y aquí lo pongo Tiene una máscara De calavera Curioso Razonable Y me pongo a pensar Un tipo con calavera Y resulta que el tipo Que nos está hablando De toda esta misión Es un tipo con calavera Interesante Que es lo que quiere hacer No sé Pero me huele A algo malo Básicamente Esos puntos Que están saliendo En esta parte Chicos Son puntos que han atacado Esas células O zonas muertas Quiero pensar Quiero pensar que son Son zonas muertas Donde vamos a tener Que pasar Y va a haber Ciertas condiciones En las cuales Podamos enfrentarnos A los enemigos Que ya tenemos De ahí en fuera El juego está bien Me llama la atención Ya hemos visto Que Play está basado En básicamente Todo el trabajo Que ha hecho Hideo Kojima Durante tantos años Como es el de El famoso Metal Gear Trae muchos contenidos De Metal Gear Muy cuadrado Por cierto Porque esa es la forma De trabajar de él Los videos están muy bien La calidad de las personas Está muy bien La historia Me ha encantado Por lo poco Mucho que he entendido De ir de un lugar a otro Ayudando a la gente Ese es muy heroico Y es lo que me gusta Del juego Y pues bueno Ese es mi video reacción Chicos De este Death Stranding Probablemente Cuando salga Ya lo tenemos apartado Por cierto Ya les había comentado A ver cuando Si lo compramos Y se puede ver Algo más de él Así que Espero les haya gustado La video reacción Chicos Yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta otra video reacción Chao Hola amiguito Se es bienvenido al canal Gracias por ver este video Yo soy tu amigo Vir Y te lo agradezco De todo corazón Si quieres seguirme apoyando Suscríbete En este botoncito Gracias por venir a vernos Y gracias por pasar un rato Con nosotros Si te gusta el formato Deja un comentario Y una sugerencia Nos vemos